Muy buenas Pokémasters, yo soy Chivikin, estamos aquí en directo como todos los lunes y vamos a hacer el modo élite de Alola, chavales. Vamos a comenzar con el primer tip que nos dice lo siguiente, nos dice que los stats bajan más de lo normal en ambos mandos. Me dan por igual porque no voy a bajar stats en este caso. Y vamos a empezar con Lario, ¿vale? Estos son los tips que voy a poner. Ok, os lo paso tranquilamente por aquí. ¡Hola, Lico! Muy bien, vamos a empezar la semanita. Este va a ser el meki, vamos a ir con doble hojo para el sol, pam, pam, y Roy también para nos va a dar un poquito de super eficaz y todo eso. Así que chavales, comenzamos. 3, 2, 1, let's go. Vamos a ver. ¿Ya fue el sorteo? Sí, ha sido el sorteo ya. El sorteito ha sido ya. Vamos a empezar metiendo el sol, lo embusteamos. Ahí estamos. Let's go. Bien, esto por aquí. ¿Debría meter un ciclón? Vamos a empezar con fuego sagrado ya. ¿Cómo vi de crítico? ¿Cuánto llevo de crítico que no lo veo? No hemos hecho retroceder. El compi lo tiro con hojo directamente, ¿no? ¿O qué? O lo tiro con el atacante. O lo tiro con el otro. Es que el 8 está mal, pero vamos igual. Vamos sobraos. Vale, como necesito un turno más, me va a dar un poco igual. Vale. Va a ser un nuqueo a tope, ¿no? Let's go. Super eficaz activado. Me enviedo de una poti. Meto esto. Me aguanto a hojo por un pelito. Nadie le dijo lo de la arena, ¿no? ¿Qué ha pasado? Perfecto. De hecho, lo que voy a hacer, mira, a uno me lo voy a cargar con maximición a la derecha. ¿Vale? Ese va a caer así. Y con este por aquí. Se viene un terremoto. Pero imagino que va a caer de un golpe. A tomar por culo. Y por último, fuego sagrado. Vamos a reventar. Listo. Nada, iba muy sobradísimo. Fácilito. Segundo. Tengo la galleta especial de potenciador de clima. Y es un poco mejor que el crítico impulsor para hojo. Sí, es mejor. Es mejor, realmente. Segundo combate. Vamos con Mayla. ¿Vale? Nos dice el tip que aumenta la potencia de ataques especiales de ambos mandos. Mayla solo golpear en físico. Yo voy a golpear en especial. Así que me beneficia bastante el tip. ¿Vale? Yo os dejo esto por aquí. Y vamos a hacer un entín de agua. Ahí estamos. Tanqueamos con Blastoise. Hola, waifu. ¿Cómo estás? Guapetona. ¿Cómo estás? Guapetona. Ahí tenemos. Team de agua. Blastoise. Suicun. Y vamos con Swamper. Let's go. ¿Cómo estás, guapetona? Chavales. Chavales, seguir a la waifu. Exclamación waifu. Ahí tienen sus redes. Seguidla. La gran comaseiri. Que a ver si hace más ASMR. Que me gustó mucho el otro día que hizo ASMR. Y la verdad que muy bien. Qué grande la waifu, ¿eh? Cómo nos gusta. Cómo nos gusta la waifu. Vamos a darle cañita. Vamos a empezar ya a golpear. Vamos a meter hostial ya. Eso hay un poco de defensa. Perfecto. Busteamos ataque especial. Vámonos. ¿Tiro el compi con Blastoise? Yo diría que sí, ¿no? Así me... O nuqueo con... Bueno, nuqueo. Creo que es mejor con Blastoise. Para tener robustez. Aunque no me va a funcionar Swamper. Es que no sé con quién tirar. Yo sigo por aquí. Dale cañita. Hoy empezamos más temprano con Maseiri. Normalmente empiezo mucho más tarde. Los directos. Pero hoy como tengo cena. Pues he empezado ya. Vamos a tirar con Blastoise. Listo. Esto. Esto. Como lluvia. Listo. Vámonos. Tiene cena de pedido soltero. Hombre, eso no. Una cena normal. Una cenita normal. Con... Con amigos. Ninguno de mis amigos se casa. Así que no. Vale. Matamos a los laterales. De una hostia. Buenísima. Me voy a seguir subiendo las defensas. Por eso te he visto. Y es que ahora... Me viene de lujo. Cenita, qué bien. Sí, claro. La cosa es que celebramos que... Que mi amigo se ha... Se ha comprado una casa. Por así decirlo. Y vamos a su casa a cenar. Porque... Pues eso. Porque se ha comprado una casa y te lo celebramos. Una casa guapísima. Con piscina... En medio del puerto a la de la playa. Va a estar guapísima. La cenita. Y mañana... Me voy a Terra Mítica, chavales. Hoy en día quien se casa también, es verdad. Mañana me voy a Terra Mítica. Tengo la espalda un poquito mal todavía. Ya sabéis que lo he dicho antes. Que estoy hasta arriba de medicamentos, chavales. Os lo vuelvo a enseñar. Muchas gracias, Sebastián. Estoy hasta arriba de medicamentos. Con pastillas. Para la espalda. Pero es que mañana tengo que estar a tope, chavales. Mañana tengo que estar a topísima. Combate fácil, gente. Combate facilito. Ahí han visto. Ahí estuve yo el verano pasado en Terra Mítica. Yo lo tengo al lado. Porque yo vivo en Murcia. Y venidor de Murcia está a dos horas. Una hora y pico. Así más o menos. Hora y media. Y bueno, pues está bien. Mis amigos con 22 años la semana pasada. Ostras, que guay Terra Mítica. Disfrutadlo. Está muy guay. Yo fui cuando era más pequeño. Tenía unos 18 o 20 años. Con amigos y tal. Pues vamos otra vez. Con amigos. Vamos. Siguiente combate. Vamos con Zarala. Reduce la mitad el contador de movimientos compi. Es decir, como en un turno me gusteo fácilmente el Alunala. Pues hacemos fácil el compi, ¿vale? Qué envidia. Coma, Seri. Estás invitada a venir. Fuera anuncio. Fuera anuncio. Vámonos. Zarala, chavales. Vámonos. Chibi recibió unos sentones en mi espalda. Sí, de hecho tengo un cojín extra hoy. Como he dicho antes. Para la espalda. Me dice la gente. ¿Veo más animado hoy? Yo creo que son las pastillas. Se lesionó en una postura deshonesta. Ojalá fuera por eso. Pero no. Ojalá fuera por eso. Pero no. Vale, como veis. Vamos a ir con Lunala. Y vamos a darle velocidad con Suana. Para no quedarme sin barras. Y aceleración de barras con Marowak. ¿Vale? Así que sin más. Le damos. Let's go. Yo iría encantada. Imitad estas. Lo va a ser y ya lo sabes. Invitadita estas. Vamos a la ganita. A ver si metemos. Mi intención es meter rápidamente el super eficaz más. Con Lunala. A ver si en un turno me lo sacamos. Lo tenemos. Vale. Pues entonces voy a meter una fuerza lunar. Para no lanzar super eficaz. Porque quiero gastarlo en el movimiento compi. Y listo. Vale. Listo. Todo. Todo. Chibi. Si te duele mucho. Unos porritos en vena. Que eso es mano de santo. Y cura todo. No hombre. Eso no cabrón. Eso no. Porritos no. Zumitos. Sí. Porritos no. Vámonos. Vamos con el compi con super eficaz. Vamos a meternos a una poti. Y otra poti por aquí. Yepa. A ver si one shot. No creo que one shoteemos. Pero dañaremos bastante. Perfecto. Perfectísimo. No se ha activado super eficaz más. Se viene el compi del rival. Me lo voy a comer. Eso sí. Sí que me lo voy a comer. Bueno. Cuidado un poquito más. Vamos. Estamos bien. Estamos bien gente. One shoteamos. No lo creo. A ver. Sí. One shoteamos. Fácil. De dos golpes. No a los porritos. Exactamente. Como enrique. Que forma bonito de ahí. ¿No? Está guapo. En Galicia no paran los incendios. Sí. Eso he visto. Hay 20 o 30 incendios activos en España. Ahora mismo. Exageradísimo. La verdad es un infierno en estos momentos. Ya. Ahí tiene que haber ahora mismo casi 40 grados seguramente. O casi como aquí. Como a Seiri. Casi como aquí. Vale. Ojito con este. Que esta está bastante bien. Aumenta el daño y duración de problemas de estado. ¿Vale? Gracias a Blociborga. Bienvenido. Problemas de estado. Aquí lo que voy a hacer va a ser cambiar uno de los tips. ¿Qué es? ¿Me lo he pasado? Problemas de estado. Y el 50 que me falta se lo vamos a dar a fuerza. ¿Vale? Y dejo libre esta. Porque voy a intentar meter congelación rápidamente. ¿Vale? Con esto de aquí. ¿Ok? Puño y hielo congela, ¿no? Sí. ¡Ojo! Blociborga. Muchísimas gracias. Ojo. Me mete el follow y mete el prime de golpe. Muchas gracias. ¿Vienes de YouTube o de dónde vienes? ¿De dónde sales tú, Bloci? Muchas gracias, de verdad, por apoyar el canal. Se agradece un montón. Qué grande, ¿eh? Venga, pues le digamos a Bloci esta... Ahí lo llevas. Muchas gracias. Tienes tu emblema de Jarmander. Mola mucho. Te digamos este combate. Bloci. Voy a intentar meter de primeras una congelación. ¿Vale? A ver qué pasa. No sé si funcionará. Pero a ver. A ver, ¿congelamos a la primera? Me la he jugado mucho. Por... Hostia, de no gusto. Me la he jugado demasiado. Y he fallado. Voy a meter un granizo. Digo, si cogerlo de primera, se quedan... Claro, pero es que no tengo... Hostia, qué gilipollas que soy. Que es que no tengo el busteo, el tablo a nivel 3. No tengo el tablo a nivel 3. Qué gilipollas he sido, ¿eh? No pasa nada, chavales. Confiad en mí. Me falta uno de crítico. Me falta uno de crítico. Dime que no. Vale, no lo tengo, lo tengo. Claro, es que el... La... La congelación es a nivel 3, si no recuerdo mal, ¿eh? Del tablero. Creo. Y lo tengo al 2. Así que, bueno, no creo que pase nada. He perdido un turno, simplemente eso. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Vamos. Vale, vamos a meter un anizo. Laterales fuera. Perfecto. Dame esto. Vale. Me curo un poquito. En 2 turnos tengo que meterlo, ¿eh? En 2 turnos, chavales. No hay más. Pongo el anisito. Vale, 1. Y otro más. Ya el caramelo, olvídate de los problemas del hielo, ya. Le he dado 1. Le di 1 la otra semana. Aquí viene el segundo. El segundo. El segundo. No es la otra cosa que tocará menos más, por ahora. Vale. Pues listo. Fácil. Willy ha podido. Willy ha podido, chavales. Willyrex ha podido. Let's go. Que alguien nerfea a Chipiquín. Qué buena guía. Aumenta probabilidad que se activen efectos secundarios. Voy a golpear con físico realmente, ¿no? Problemas de estado. No sé qué team me viene mejor para este combate. Muchas gracias, Melitón. Muchísimas gracias. Y Blossy, te he dedicado a esa... Ahí está. Te he dedicado a esta victoria. Vale, volvemos a la de antes. Esto lo quito. Inofensivo por aquí. Vale. Aquí hemos cambiado una estrategia un poco rara. Y es que en vez de darle velocidad a Swamper, hemos decidido a Swamper, a Steptile, hemos decidido darle el campo y el super eficaz. Entonces no tiramos el compi con la velocidad. ¿Vale? Lleva dos días que quería meter el Prime, pero normalmente estás de noche y por horario no te pillo nunca. Sí, os he empezado antes. Eso es cierto. Pues muchas gracias, eh, Blossy, de verdad. Por aquí, por meter el Prime. ¡Vamos, gente! Se viene. Se viene. Vamos a gustearnos. Vale, de clico estamos a full. Vamos a empezar el campo planta antes de golpear. Vale. Llega. Hostia, que gilipollas. Acabo de hacer un fallo un poco tonto. No pasa nada. Muchas gracias, Lapro. Muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Ahora... A ver, Lapro. ¿Cuánto tiempo? El Prime, ¿no? Muchas gracias, tío. Se abre un montón el apoyo. Apunta el soltó de sub. Ya sabéis. Vale. Vamos a meter un girar de triplaje. Es que el CLX es absurdo, eh, lo que hace. Vale, antes de lanzar el... Pues es que lo voy a reventar. Es que lo voy a reventar. Voy a meter el motor super eficaz más y así hago un triple one-soteo. De hecho, voy a meter un campo de hierba por si acá. Hago así y listo. Muchas gracias, Lapro, eh. Por el pedazo de Prime. Come a punto. Exclamación, sorteo, sub. Y la clave... Exclame un susurro que te la paso por privado, ¿vale? Que te lleva clave. Ya está, pues ya yo creo que le ha salto hecho. Que rulen los puntos. CRIMAX, para apuntarse al sorteo tiene que ser sub del canal, ¿vale? Para apuntarse al sorteo de sub. Tú vas a apuntarse al sorteo normal. Tenemos dos sorteos. El exclamación, sorteo, que es el normal, que son 25 euros. Y el de sub, exclamación, sorteo, sub. Son de 50 euros. ¿Vale? Ahí está. Y la clave del sorteo de sub, me quieres un privado con susurro y te la envío por privado, ¿vale? Pues, chavales, facilito. Facilito. Es que tenemos un montón de puntos a favor, la verdad. Listo. Pues, chicos. Modo Elite completado. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Abundaros el sorteo que tenéis en la descripción del vídeo también, como hemos dicho antes. Un like, suscribíos. Y cartas de Piri que en la descripción. Despedimos el vídeo. Vámonos. Chao.